Música Venga Valverde, vamos a cantar entre todos, eh A ver por aquí Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo te muera Sé que tendrás que llorar Todo fuerte Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Venga Valverde, todos juntos Con dinero y sin dinero Hago siempre todo lo que quiero A ver ellos, ellos Y mi palabra es alejo Dice Dios No tengo trono, mi reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Fuerte Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo una rienda ¿Qué te dijo? Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Que mi palabra es alejo No tengo trono ni reina Y nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Sí, señor Valverde!